Aguascalientes no se mide por el tamaño de su territorio, sino por su gran amor a México, que todos los años cobra vida en la Feria de San Marcos. Su gente cálida y generosa es clave para atraer el turismo nacional e internacional. Por eso, como presidente de México, me comprometo a que Aguascalientes y todo el país generen más empleos y mayor derrama económica a través del turismo. Este es mi compromiso y sabes que lo voy a cumplir. Gracias.